Dame una razón para no estar en tus brazos O dame una poción para olvidar tus besos Yo quiero mirarme siempre en ti Recorrer caricias por tu piel Y que tu amor y el mío sean un solo latido Y con este amor prohibido yo puedo sentir Que esto no es un capricho desde que te vi Que tu corazón necesito hoy con cada gota de amor Aliviando este dolor Dime por favor ¿Quién me mandó quererte? Desde que tú estás Vivo este amor sagrado Yo quiero mirarme siempre en ti Recorrer caricias por tu piel Y que tu amor y el mío sean un solo latido Y con este amor prohibido yo puedo sentir Que esto no es un capricho desde que te vi Que tu corazón necesito hoy con cada gota de amor Aliviando este dolor Aliviando este dolor Y con este amor prohibido yo puedo sentir Esto no es un capricho desde que te vi Esto no es un capricho desde que te vi Pero tu corazón necesito hoy con cada gota de amor Aliviando este dolor Aliviando este dolor Dime por favor ¿Quién me mandó quererte?